Continuamos con las noticias. Una mujer emprendedora y que trabaja por comunidades vulnerables aspira al Consejo de Tuluá y se adhirió al movimiento político de la gente para la gente. El trabajo con comunidades de los barrios San Pedro Claver y la Santa Cruz son la carta de presentación de Jessica Ponce, como candidata al Consejo, quien se adhirió además al candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aquirre. Sí, reflejada y muy identificada. Estamos convencidos de que este es el momento de los jóvenes y por supuesto de las mujeres, de que tengamos participación política, de que nuestra voz sea escuchada y recuperar estos espacios que nos pertenecen. El aspirante al primer cargo del municipio reconoció que los jóvenes deben empoderarse del tema político en el municipio. Claro, sabemos que las nuevas generaciones son menos habitantes, cada vez nace menos gente, se tienen menos hijos, por ello esta generación como Jessica, que hoy está arribando a su edad adulta, debe empezar a ocupar los espacios que ya la generación mía va a ir dejando por naturaleza propia, porque ya vamos cumpliendo un ciclo. Entonces cuando uno los ve empoderados, con esa buena intención, con ese buen corazón, con ese respeto por el municipio, es magnífico hacer equipo con ellos y permitir aportar un granito de arena en ellos. John Jairo Gómez Aguirre en el acto de adhesión dio a conocer cuál es su propuesta para los jóvenes en Tuluá. Espacios, inclusión, emprendimiento, fortalecimiento de los emprendimientos, universidad virtual, conectividad, son muchos temas que atañen directamente al joven. En su dinámica de vida, los que hoy tienen esa ventaja que nacieron con redes sociales necesitan que estén conectados todo el día, que se conecten y se enchufen con la universidad virtual. Hay muchas propuestas para jóvenes que son transversales en toda la administración municipal.